Nuestra primera lectura en el día de hoy nos ha sido tomada del capítulo segundo de la Carta de San Pablo a los Colosenses. El elemento que más destaca en la reflexión del apóstol el día de hoy es que Cristo marca un antes y un después en nuestra vida. Y el paralelo que hace Pablo es muy interesante porque Pablo dice la vida de pecado que tú tuviste está asociada a la muerte de Cristo y por eso la vida nueva de Cristo que es su resurrección es la que tiene que marcar la vida nueva que ahora tienes como convertido. ¿Cuál es el antes y el después en la vida de Cristo? El antes es la cruz y la muerte, el después es la resurrección y la gloria, eso en Cristo. Y ahora para nosotros que el antes que es, el antes es la vida de pecado, es la vida de esclavitud a los placeres, a las seducciones y también la reverencia que prestábamos a los miedos de este mundo. Mientras tanto, ¿qué es la vida nueva para nosotros? Pues es una vida cristiana marcada por la alegría, por el amor fraterno, por las buenas obras, marcada en fin por aquello que llamamos la santidad. Todos llamados a la santidad. Ese es el esquema de San Pablo en esta parte de su Carta a los Colosenses. Entonces, el antes y después de Cristo es la cruz y la gloria, el antes y después en mi vida es el pecado que había y la gracia y la santidad que vienen gracias a Cristo. Ese esquema tan bello puede sin embargo dañarse, todo lo bello está siempre amenazado. Piense usted una obra de arte preciosa, valiosísima y se dará cuenta que siempre está rodeada de protección. Una de las estatuas más famosas del mundo es la Pietá de Miguel Ángel. Aquella famosa estatua en la que la Santísima Virgen sostiene en su regazo el cuerpo de Cristo que ha sido descendido de la cruz. Es realmente una estatua de lo más perfecto que hay sobre esta tierra. Bueno, hace unos años, ya bastantes, un hombre trastornado mentalmente fue con un martillo a dañar esa estatua. Algún daño alcanzó a causarle, que fue reparado, pero a partir de ahí esa estatua está muy protegida, con un vidrio especialísimo, resistente. Lo mismo podríamos decir de otras obras de arte que son conocidas en todo el mundo, como por ejemplo la Mona Lisa y así otras obras muy famosas. Pues bien, la gran obra de arte es la obra del gran artista, el verdadero autor de toda belleza, el que es bello por encima de toda ponderación, que es Dios mismo. Y esa obra de arte es la que se realiza en nosotros. Y Pablo quiere contar a los colosenses que la obra de Dios está amenazada. Por ejemplo, está amenazada si nosotros recaemos en nuestros pecados. Es algo así como pretender volver a crucificar a Cristo. Entonces el retorno al pecado es una amenaza a la preciosa obra de arte de Dios. Otra amenaza más sutil, que va a aparecer muy expresamente en esta carta a los colosenses, es la amenaza de una especie de nueva esclavitud. Me explico. Dijimos que cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, no solamente eran los placeres los que nos encadenaban, también nos encadenaban nuestros miedos. Piense usted, por ejemplo, una persona que no tiene fe y que está llena de supersticiones y de temores. A mí me impacta mucho saber que los grandes generales, los grandes soldados de la antigüedad, eran en su gran mayoría gente supersticiosa. No entraban en batalla, sino después de consultar a sus brujos. Es decir, eran terriblemente supersticiosos. Estos tenían miedo, el miedo les marcaba la vida. Entonces, dice San Pablo, que si nosotros que hemos adquirido esta libertad en Cristo, empezamos a encadenarnos con prescripciones, con prohibiciones, que no tienen nada que ver con el mensaje cristiano, en el fondo estamos siendo encadenados por esos elementos de este mundo. Esa palabra va a seguir apareciendo en la Carta a los Colosenses. Cuando Pablo habla en Colosenses de los elementos del mundo, se refiere a todas esas prohibiciones que algunos predicadores judaizantes iban regando por las comunidades cristianas. Esas prohibiciones no tenían nada que ver con la fe cristiana. Prohibiciones como, por ejemplo, todos tenemos que ser vegetarianos. Entonces, no se puede comer ninguna carne. Prohibiciones como la de otros que decían, todo sexo es pecado. Entonces, las parejas que están casadas no deben tener sexo. Mejor que nadie se case. Está prohibido el matrimonio. Esas prohibiciones que pronto hicieron camino en la comunidad cristiana, ya las veía venir Pablo. Y por eso advierte, si tú estás creyendo en esas prohibiciones, en el fondo estás bajo el gobierno del miedo. En el fondo, Cristo no es tu Señor. Son preciosas enseñanzas que seguiremos descubriendo en esta Carta a los Colosenses. Un documento que merece ser mucho más leído y mucho más amado por nosotros los católicos. Un documento que merece ser mucho más amado por nosotros los católicos.